Hola que tal amigos de KameToys, si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos te invito a suscribirte El día de hoy te mostraré el top de los Hot Wheels Tracer Home básicos que han salido del 2020 Aprovecho para invitarte si aún no has visto el último video de mi homenaje al día de Goku Te dejo el link en la tarjeta de la esquina Han salido 11 lotes a la fecha, por lo que te mostraré los increíbles vehículos que corresponden a cada uno Y cuáles son los mejores que llegaron para quedarse como favoritos por los coleccionistas Así que esperemos se diviertan, por lo que acompáñenme a este nuevo video Los Hot Wheels Tracer Home básicos son vehículos de baja producción escondidos al azar dentro de otras series La disponibilidad de cada uno varía según la región Estos vehículos coleccionables que sacó Hot Wheels a partir de 1995 comenzaron 112 Pero a la fecha salen 15 por año, uno en cada lote Y a partir del 2007 se hicieron más populares por los coleccionistas Los primeros vehículos eran identificables de manera muy fácil Ya que la tarjeta en la ampolla decía Treasure Hunt o The Hunt en una barra de color verde Además que los autos estaban típicamente decorados con diseños llamativos Luego del 2013 la línea principal hizo grandes cambios Ya que nuevos modelos de Treasure Hunt se mezclaron con autos normales Pasaban desapercibidos ya que solo eran identificables por un pequeño símbolo de llama circular Arriba del nombre en el blister y dentro de la pintura del cochecito Y así siguen hasta la fecha Creo que los primeros modelos que coleccioné de los Treasure Hunt básicos tenían algo Estoy hablando del 2013, 2014, por ahí del 2015 Me parece que Hot Wheels elegía mejor los modelos que sacaría en cada lote Los buscabas porque realmente los querías tener en la colección De ahí que fueran catalogados como tesoros Porque lo eran, tesoros en tu colección Modelos elegantes con colores divertidos, llamativos, únicos, bonitos, unas joyas Hoy en día a lo mucho son de 3 a 5 en cada año Por eso hoy te voy a mostrar los que para mí y para algunos coleccionistas de la zona Son los mejores Treasure Hunt básicos de este año Según los lotes disponibles hasta el momento Número 10 tenemos el Populmatic Es el primer Treasure Hunt básico que salió del 2020 en el OTA Y pertenece a los Experimotors Que son prácticamente carritos que además de poder correr en pistas Tienen otra función, en este caso hacer burbujas Este vehículo cuenta con dos llantas grandes al fondo y dos pequeñas delanteras Para que tenga mayor propulsión Pero además lo que lo hace único Es ese accesorio mecánico móvil en forma de anillo de burbuja Que se embuena sobre la cabina aboidal O cúpula roja del copiloto Y se abre para poder introducirse en agua y jabón Hay dos formas de ponerlo a prueba La primera es soplar a través del aro O la segunda es ponerlo a correr mientras dispara cientos de burbujas Ambas por el aire que se introduce en el jabón Mientras que los tensoactivos hacen de las suyas al atraparlo y así crearlas Este vehículo debutó en el 2018 Y fue pensado mayormente en el público infantil Y quizá para tener mayor aceptación con el público adulto La marca ideó sacarlo en esta serie de vehículos coleccionables básicos de la búsqueda del tesoro Pasamos por Soriana para ver si encontrábamos este casting Lo bueno fue que si lo hallamos Lo malo que no el TH básico que queríamos Pero las llantas amarillas nos hacen deducir que este es del 2019 Lo vamos a comprar por si no encontramos el del 2020 En una vuelta que dimos por Arteli Finalmente lo encontramos A pesar de ser de los primeros lotes de este año Verlo colgado significa que quizá no sea un modelo popular Aunque no vemos tanto Eso comprueba que a lo mejor si lo sea Vean por aquí se los muestro Considerando que desde los últimos meses de 2019 Ya lo teníamos en las tiendas 6 meses después Aún con suerte lo puedes encontrar Aquí ambos que conseguimos el día de hoy Y se puede ver básicamente que es el mismo carrito creador de burbujas Con diferentes colores en todo el modelo Pero misma funcionalidad Número 9 tenemos al Circle Trucker Es uno de los coches favoritos por el público de coleccionistas de Estados Unidos Vio la luz en el 2011 Y corresponde a la representación a escala De las camionetas pick-up para NASCAR El concepto de las carreras de camionetas Comenzó en 1983 Cuando el ex piloto Buck Baker Estableció la asociación de camionetas pick-up La serie ahora conocida como Camping World Truck Es de lo mejor Y una de las tres más populares de NASCAR Este vehículo se caracteriza de los demás Treser Home básicos Ya que el círculo de la flama al costado Es mucho más grande de lo normal Y de los demás modelos de él mismo Porque tiene ventanas pintadas de color naranja Un interior negro Y también ruedas naranjas Muscle Car También vinimos a buscar este caso en algunas tiendas Pero sin encontrarlo En su defecto encontramos este batimóvil cromado dorado Pero lo dejamos ahí porque ya lo tenemos En número 8 tenemos al Grass Chumper Ocupo esta posición Ya que básicamente es un carrito corta césped Pero tal vez no sea una simple máquina Es un vehículo con el que cualquiera de nosotros Quisiéramos cortar el césped de nuestro patio Claro, si tuviéramos césped Y si tuviéramos patio Algo curioso es que según los coleccionistas de la zona Se vieron muy pocos colgados de este modelo El verde y el amarillo de otros años Si los vimos seguido Pero este no Por lo que la suposición de que los distribuyen por zonas Toma sentido con este Treser Home Tiene un diseño exclusivo de la marca Y dentro del molde del asiento Está incluido un propio cinturón de seguridad Su volante es de media luna Y sus llantas son ideales para esta bestia corta césped En la parte superior trasera de la tarjeta Dice que este automóvil Tiene la característica especial de hacer un caballito Que es un término en el ambiente del deporte de ruedas Donde quedas equilibrado hacia atrás en un cuarto de tu posición Número 7 tenemos al Burns of Steel Mejor conocido en el bajo mundo como el bollo de acero Debutó en la serie Fast Foodie del 2018 Y está inspirado en un típico pedido de comida rápida Cuenta con una gran hamburguesa Servida sobre una bandeja en la parte posterior El techo se asemeja a una caja de papas fritas Y para completar la orden Sus tubos de escape son dos vasos de refresco Incluyendo la tapa A partir del 2019 Sus escapes se han eliminado Por lo que ahora se ha reducido el peso del vehículo Y quizá de nosotros al ya no tener nada de beber Este casting del 2020 corresponde al OTD Tiene los laterales gráficos en negro y amarillo Con Tetsburger Palace Un usuario de Reddit compartió un gustoso error de este vehículo Por lo que todos los demás coleccionistas lo felicitaron Al tener un coche mejor que el que debería incluir este blister En número 6 tenemos el Power Piston Es de los modelos que aún no llega a México Y viene dentro del próximo lote J En Estados Unidos ya lo tienen Y ha salido aproximadamente uno por año Y en este le tocó brillar Siendo uno de los Treasure Hunt Lo ubicamos por ser el coche de Wonder Woman Dentro de la serie de Batman vs Superman Representa un vehículo con toques de avión Ya que la cabina o dócel Tiene la forma aerodinámica de uno No es un modelo popular entre los coleccionistas Pero ahora dentro de esta serie De seguro lo será Número 5 tenemos al Batimóvil Arkham Asylum Es el quinto Batimóvil lanzado como Treasure Hunt Todos los vehículos de Batman Siempre son bien recibidos por el público De coleccionistas de figuras y Hot Wheels Siendo aún mejor ver para estos Otro modelo coleccionable dentro de la serie De los Treasure Hunt básicos Este vehículo salió en el OTE Y podría pensarse que sale uno por año Aunque no es así Porque el año pasado no salió ninguno Es un Batimóvil inspirado en un videojuego del 2009 Este casting es diferente a todos los demás modelos anteriores Ya que tiene sus vidrios polarizados en azul Un interior cromado Y el color del chasis es azul oscuro Pusimos en un grupo local de coleccionistas Los tres Treasure Hunt básicos Que nunca vimos colgados en tiendas Para ver si podíamos conseguir alguno Y mostrárselos aquí en el video Afortunadamente nuestro amigo Aldo Nos hizo el favor de conseguir el Batman Arkham Asylum En número 4 tenemos el Chevy Camaro edición especial Ocupó esta posición Ya que los coches reales que produce Hot Wheels a escala Son mucho más populares que los de fantasía Este vehículo fue creado Gracias a la asociación entre Hot Wheels y Chevrolet Esta marca de coches estadounidense Tuvo a bien consolidar la licencia Para que se produjera este auto deportivo Aunque su debut fue hace casi 7 años En este 2020 le dieron la oportunidad De ser uno de los 15 Treasure Hunt básicos En color verde e interiores negros Este Camaro es similar al que salió en el 2013 Dentro del Hot Wheels Showroom Y sin lugar a dudas con este modelo Mattel apuesta fuertemente a consolidar el gusto por los Camaro A diferencia de su rival más digno al Ford Mustang También vinimos a buscarlo a una de nuestras cacerías Y nos dimos cuenta que este modelo Es todavía un poquito menos popular que todos los demás O quizá por ser los lotes que actualmente están en tiendas Encontramos 3 Pero no compramos ninguno porque ya lo tenemos Vean, hace escasas cacerías Compramos este modelo de Camaro edición especial Es un modelo de nuestros favoritos Ya que los coches que son producidos de autos reales Siempre conservan ese estilo de elegancia y detalle en el molde original Y en número 3 El 69 Dodge Charger Daytona Tuned Ocupa la tercera posición Este gran vehículo que debutó en el 2003 Mismo año que fue retirado del mercado El automóvil de la vida real Dos años pasaron desde el 2018 Y ahora el 2020 Que lo volvemos a ver En color amarillo Ventanas transparentes E interior cromado Algo que distinga este modelo Es su gran motor expuesto Característico de los autos Tuned Y su gran alerón Característico de los Daytona Ha sufrido cambios favorables Como la sustitución de las ventanas oscuras Y las laterales abiertas a un costado Es de los mejores vehículos Y además Treasure Home básico Que nos regaló Hot Wheels este año Su primera versión Es de los coches más buscados en la actualidad A diferencia de este A pesar de ser un excelente modelo Y nos tocó verlo en algunas cacerías Que incluso compramos uno En número 2 La Custom 56 Ford Truck Aún no llega este lote a nuestras tierras Y esta camioneta ya la queremos tener en la colección Es parte del lote K Y tocar a tierras mexicanas A comienzos de agosto O quizá antes Este modelo de camioneta Siempre nos ha gustado Y aún más que la pintura Está bien locochona E incomuna A lo que estamos acostumbrados a ver en ella Este casting salió por primera vez En la serie Ultra Hots del 2008 Con una capucha abierta El año pasado salió en la línea básica En color negra Y además La hemos visto en modelos exclusivos De la tienda Creamark Esta Ford Truck Rompe los esquemas Ya que su interior es de color rojo Su base de plástico es púrpura Tiene ruedas aerodisco Con rines blancos Y si esto fuera poco Las ruedas delanteras son verdes Y las traseras son azules Y en número 1 Tenemos al Mercedes-Benz Unimog 1300 Ocupó esta posición Un coche que debutó el año pasado Y tuvo tanta aceptación Por el público de coleccionistas De todo el mundo Que ahora este año Fue el segundo Tesla Home básico Que salió al mercado Este imponente camión De la policía SWAT Es de lo mejor Y se basa en el camión Que a menudo usaban Las fuerzas armadas alemanas Y los departamentos de bomberos Pertenece a la serie Hot Wheel Metro Que salió en el OTV Tiene ventanas de color azul claro Un interior azul Y 6 llantas 4 negras en el vehículo Y 2 azules en la parte trasera Lo llamativo también Es que la flama De Treasure Hunt Está dentro del logotipo De la placa de policía A un costado Sus llantas enormes Le dan estabilidad En las pistas de velocidad A pesar de lo pesado Que se ve Es un casting único Que a pesar del poco tiempo Que tiene como vehículo Coleccionable a escala Ocupa ya Uno de los peldaños más altos En el gusto del público Coleccionista De los Treasure Hunts Muchas gracias por ver este video Y por todo tu apoyo Escribe aquí abajo En los comentarios Si llegaste a ver Todos estos modelos De Treasure Hunt Básicos colgados En las tiendas O también sería interesante Leer tu propio top De los 10 mejores Te dejo mis redes sociales Por si gustas seguirme en alguna Regálame un like Para seguir haciendo Contenido de calidad Comparte Para llegar a muchos más Coleccionistas de Hot Wheels Y suscríbete Para que no te pierdas Las sorpresas que vienen En los próximos videos Te mando un saludo Y te deseo suerte En tus próximas cacerías Hey ¡Suscríbete al canal!